Hola a todos, soy el Bonito, estamos aquí de nuevo en Fórmula 1 2014 y bueno, vamos a jugar ahora la carrera Y bueno, como veis, probabilidades de lluvia 100%, de hecho está lloviendo ya, tenemos puestos los neumáticos de lluvia como podéis ver Y bueno, aquí tenemos lo que sería la comparación con nuestro compañero, que ya lo vimos también en el anterior vídeo Y bueno, tenemos una nueva noticia y es que serían las piezas que no pudimos tener para los últimos gran premios que conseguimos con el IMAXD Que nos ponía que era pieza no disponible o algo así, y que bueno, ya la tenemos, así que bueno, nos da mayor estabilidad delantera en el 5% Y bueno, esperemos que nos ayude, así que bueno, esta está bloqueada, así que esa la conseguiremos ya en el próximo Y bueno, lo malo de que esté lloviendo es que los reglajes rápidos, pues los teníamos puestos para seco Así que no sé si esto va a influir, al igual que influyó en, no sé si fue en el de España o en uno anterior No sé si influirá y hará que las marchas, pues estén un poco revolucionadas Ya que en lluvia se va más lento y las marchas estas, pues son de seco, por así decirlo Así que bueno, vamos allá Y además de seco y de velocidad muy punta Así que vamos a ver como se nos da, salimos en decimoquinta posición Como recordamos del vídeo anterior que nos quedamos a un puesto del objetivo Y el objetivo de la carrera no sé cuál es la verdad Ahora lo veremos Si es que nos lo pone Vale, el décimo tercero, pues está bien Tenemos aquí a Alonso delante nuestra Venga Vale, salimos más o menos bien Cuidado con lo que serían las salidas en lluvia Ya que hay poca visibilidad por lo que sería la estela que van dejando los coches Joder, llegó este encima montado No sé quién era Vale, bien, decimo tercero Y bueno, también decir que son Hostia No sé si era mi alerón ese Advertencia, colisión provocada, vale No sé si ese era Mi alerón Vale, no, no era Y bueno, como digo, pues la carrera son 18 vueltas Y no os quiero arriesgar mucho Joder, ya me han puesto dos advertencias Y no sé cómo se me va a dar esto Aunque carrera en lluvia creo que todavía no hemos tenido ninguna Bueno, la de Malasia o de China No sé cuál de las dos fue No fue una de esas dos Como parte de la carrera que fue lluviosa pero no en esta lluvia, que es lluvia extrema Fue así chispeando Y es que no se ve nada Así como lo podéis observar Vale, perfecto Y lo malo de la lluvia es que también no vamos a poder usar el DRS Así que estamos en desventaja de momento con Alonso Que lleva un Ferrari A ver si podemos coger el rebufo Si nos cogemos Mierda, pero me he chocado con él Así que bueno, no ha sido el mejor rebufo de mi vida Pero no, lo hemos adelantado al final Es lo que importa, ha entrado alguien en 12 Pero no iba por detrás de nosotros Así que no nos da la posición Creo que habrá sido al que le chocamos y le jodimos el alerón Así que bueno, aquí tenemos a cuatro tíos delante Así que si lo adelantamos, entramos en puntos Justamente en la novena posición Y cuidado Ah, mierda, me he salido También hay que intentar no salirse demasiado Cuidado porque, como lo sabíamos, vamos a trompear casi seguro Y también, pues como veis, no se... No se nos está dando ni bien lo que sería el cambio de marcha Porque estamos en cuarta aquí al salir de la corriesa Por lo que serían los reglajes Como digo, como he dicho antes Vamos aquí detrás a Kobayashi Vale Cuidado Joder Adelanta a nuestro compañero también Ahí tenemos a Kobayashi Vale, bien Cuidado Como que tenemos que darle espacio Si estaba yo también dentro de la reza, ¿no? ¿Qué es eso? Sería hacia el revés Me tiene que dar yo el espacio a mí Me han echado afuera Vale Seguimos tal y como hemos salido El decimoquinto Me he pasado Pero bueno Lo hemos solucionado Tenemos que adelantar aquí a Kobayashi Que no se nos vaya Que parece que sí Que se nos está yendo Porque claro Como digo, los reglajes pues Pasa lo que pasa Yo soy lo más seguro Que hayan puesto Reglajes de lluvia Al haber perdido Que iba a llover Y claro Han clasificado más detrás Más hacia atrás Pero ahora Pues Están Tengo ventaja Claro, yo no caigo en eso De que Iba a haber lluvia Bueno, sabía que iba a haber lluvia Porque lo ponía en el cartelito Pero no me acordé A la hora de poner los reglajes De que no se podía cambiar Pero bueno Yo pensaba que Al haber lluvia pues No nos lo iban a permitir Pero se ve que no Así que bueno Habrá que Arreglárselas como podamos Y de momento Vamos En la misma posición Que hemos salido Pero hay que Como digo Pues adelantarlos A estos dos A Grotian y a Kobayashi Sin que se nos escape Porque se nos están escapando Y eso No me gusta nada Saca ya Agros ya Tres segundos Y esa ventaja Puede seguir aumentando También tenemos que tener cuidado Con sutil Está aquí Bastante pegado Lo que queda De que marca Vuelta rápida Con 1.30 Nosotros decimos 1.39 De momento Como mejor Marca Cuidado Hay que tenerla Un poco Y se nos ha pegado Sutil Ese derrape Que hemos hecho ahí Vale 1.34 Bien A ver si Por algún Extraño caso De fase De lluvia Aunque no creo Porque hay 100% De posibilidad De lluvia Pero bueno Y por un remoto caso De fase de lluvia Me metería Muy muy bien Creo que como digo Puesto con los reglajes Puesto para feco Y venga vamos Así que le quedan contando Lo malo es que ahora Joder Que pasada más Pero bueno Se ha ido No ha frenado bien Pero Necesitamos aprovechar de eso Y se nos va Agros ya Y lo malo de que se nos vaya Es que Al ser de lluvia No hay parada obligatoria Podemos continuar Sin parar Pero bueno Ya veremos Si se nos desgastamos Los neumáticos Pero más seguro que no Pero bueno Como digo No hay parada obligatoria Así que no le vamos A poder recortar tiempo De esa forma Pues ya la acabo De pegar al micro Intentando colocármelo bien Joder Le cuelo aquí Vale Que veis La marcha va un poco longa Porque he cambiado A tercero Ya Pues Está pidiendo cuarta Así que bueno Como digo Habrá que arreglárselas De alguna forma Vale Viene mucho Muy bien De hecho No nos ha recortado Sutil Bueno En este caso Ahora es Kiviat Ahí me he quedado Un poquito No pasa nada Ya nos saca Cinco segundos Jan A ver Perfecto Está pegando Que siempre nos pasa Lo mismo En todas las carreras Se nos va Los de delante Y ahora El de atrás Se nos pega muchísimo No sé como Por qué pasa eso Que se nos va Los de delante Y ahora Este está aquí Torquilla Aseriando No sé si será Porque El Lotus Este En mi mierda O porque La dificultad Está subida Alta ¿Eh? Pero ¿Tengo tocado aquí? Yo no Yo lo he visto antes No tenía El plantero tocado Pero bueno Como digo No sé si será Porque tenemos El Lotus Y corre poco O porque Al coger El Lotus La dificultad Está en tres estrellas De cuatro posibles O cinco No sé No recuerdo Bien Si eran cinco O cuatro Las máximas Bueno Creo que eran cuatro Así que Bueno Como digo Pues No entiendo todavía Por qué pasa eso De que se nos va El de delante Y de atrás Se nos queda ahí Chupando El recurso Vale Pues perfecto Si está tratando De ahorrar combustible A mi me viene Eso de lujo Ya que Va a ir más lento Que nosotros Sería bien El que está ahorrando Así que Así que Le podremos Sacar Unas décimas Nosotros Que como Ya sabéis Pues vamos siempre En En Estándar En Múltiple Estándar Menos cuando Vamos a parar A Boxer Que para sacarle Algunas décimas Pues Ponemos La La enriquecida Ya nuestro compañero Nos saca Diez segundos Pero bueno Habrá que aguantarse Así que Mientras no haya Ningún accidente Bueno Habrá que abandonado Un De ver que hay 21 pilotos A ver que iba a decir Mientras no haya Ningún accidente Y abandonen Alguien Me acabo de dar Cuenta que Habrá que abandonado Uno Y bueno Como digo Mientras no haya Ningún accidente No abandone Nadie O haya paradas En Boxes Por delante nuestra Pues no creo Que adelantemos Ninguna posición Así que Si todo sigue Igual Pues Que tendréis Que aguantar con esta décima Quinta posición Y sin cumplir El objetivo Que bueno Sería la primera vez Desde La última La última vez Que no cumplí El objetivo Fue la de España Así que bueno Ya va una racha Bastante buena Serían las carreras De Malasia China Y Y Bahrein Que era Así Escalando posiciones Cada vez Pues Unas cuantas posiciones Más arriba Hasta que quedamos En quinta posición Recuerden Que gran premio Que bueno Esa fue la que más De la vez Que más conseguimos Que creo que fue El de China Si Nos conseguimos Un decimoprimero En Australia Creo que fue Después Un noveno En Malasia Me parece No recuerdo muy bien Los resultados Pero bueno Estoy haciendo Un poco de memoria A ver si A ver si lo recuerdo Bueno Como digo En Australia Creo que fue Un decimoprimero Un malasia Un noveno En Bahrein Más o menos También así Noveno O alguno De esas posiciones Así Posicionar Diga posición Abajo Y en China Si que recuerdo Que fue un quinto Que quedamos Por detrás De Alonso Después Después en En España Quedamos Últimos Y en En Monaco Bueno Como sabéis Con los jugazos Eso Sería primera posición No merecida Porque Como sabéis Pues fue Gracias a los A los A los A la curva Y en esta Pues a ver En que posición Quedamos Porque bueno Como digo Las posiciones No las recuerdo Muy bien Las que mejor Recuerdo Pues son La de Monaco Obviamente La última De España Y La quinta Posición De De China Además pues No las recuerdo Muy bien En Bahrein Si te recuerdo Que puntuamos Y Porque Teníamos ahí A Massa Y otro más Detrás A Cusandro Y que nos iban A quitar Los puntos Así que bueno Esa Más o menos La recuerdo Y ya La de Malasia Sé que Quedamos Más o menos Bien Dignos el objetivo Y en Australia Ya ahí Si que no No me acuerdo Vale Tenemos aquí A Belnie El tío Que Está Acosando Por favor Nos está Décimo Quinta Posición No se lo vamos A dejar Tan fácil Vale Perfecto Tenemos el combustible Noctimo Que me acabo De dar cuenta Ahora mismo Así que Ahora mismo No lo voy a poner Pobre Porque nos adelantarían Clarísimamente Pero Más adelante A lo mejor Lo pongo Vale Parece que se ha pegado Una hostia Ahí atrás Porque La han adelantado Dos o tres Creo que El que iba detrás De Ben 10 Se ha pegado La hostia Vale Lleva al máximo De 10 Eh Eh Aquí tenemos Alonso Que parece que paró Que iba Por delante nuestra En la salida En la décima Tercera posición Y También lo tenemos Por delante Me parece que En la primera vuelta Paró No se si Se pegaría una hostia O cualquier cosa de esas Así que bueno En esta curva Siempre sacamos Un poco de ventaja Pero ahora En la chica En esta Pues Nos la recortan Casi siempre Y lo llevamos Entonces Toda No se De toda la vuelta Detrás Bueno Es lo que Lo que hay Es el coche Que tenemos Y los reglajes También que tenemos Puesto Así que bueno De momento Vuelta 9 Quedan otros 9 Para finalizar Sigue por la mitad De carrera Mierda Me he colado Ahí Vale Perfecto Ya que nos saca 16 segundos Grosjean Es que No se nos ha ido Es que como digo Es eso Los reglajes Como veis Importan bastante Porque si hubiésemos Llevado los de mojado No estaríamos aquí En esta edición En quinta posición Estaríamos Al menos cumpliendo El objetivo Lo digo ya Puntual Pero bueno No nos hubiese robado O vaya así Y grollear En la posición De esa manera Tan fácil Y estaría Que estos aquí Están pegados Aunque este Aunque esta Es más rápida Pero bueno Esta configuración Es más rápida Pero la otra Tiene mejor En curva Sería Los reglajes De lluvia Son mejores Para la aerodinámica Y los de seco Son mejores Para la velocidad Pero Claro En lluvia No hay tanta velocidad Lo que importa Más son En la aerodinámica Y las curvas Que en seco Porque como veis Estamos marcando 1.34 Mientras que En seco Harían vueltas De 1.24 Las más lentas O de 1.25 Porque Si la pole Se la llevó Con 1.19 Y aquí La vuelta rápida Ha sido De 1.30 De Riquiardo La que Recuerda Lo mismo Que creo que Sigue esa todavía Así que Fijaos la diferencia Hay como unos 11 o 12 Segundos De De diferencia Entre La pole En seco Y lo que sería La vuelta rápida De carrera En mojado También hay que Ver que En seco Hay DRS En lo que sería La clasificación Y que También Pues aquí En la carrera No hay DRS Y además Está mojado Pero bueno Como digo Bastante diferencia Que en caso De no ser Por los reglajes Pues Estaríamos Peleando Ahí Como digo Por conseguir El objetivo Y quien sabe Si también Por una buena Posición Entre los puntos Así que de momento Habrá que conformarse Con lo que hay Ya en la próxima Carrera Que es la de Austria Que es Circuito nuevo No me acuerdo Como se llama El de Chos Y me parece Que es el de Rusia Y en esta temporada Hay dos circuitos nuevos Como acabo de decir Que es el de Austria Que es la próxima Carrera Y el de Rusia Creo que también Está en el juego puesto Que es el de Chos O algo así Que bueno Pues No lo he visto Ninguno de los dos Lo he visto No sería En la realidad La carrera En cada uno de los circuitos No lo pude ver Pero Vamos a A ver Lo que sería aquí En la serie Yo espero Que estén Que estén Bastante Favorables Para Para el Lotus Que bueno Lo que sería Favorabilidad Para el Lotus Pues No es que marque Muchas diferencias Pero bueno Como por ejemplo Un circuito Que le venga mejor A un Red Bull O un Mercedes Por eso Que tenga más curvas O menos Más Más rectas Y eso Por ejemplo A un Williams Que me parece Que eran este año Los que más velocidad Punta tenía Pues le viene mejor Un circuito Como este Como Canadá Que es bastante rápido En cambio A un Red Bull Le viene mejor Unos con curvas Ya que Usa bastante La aerodinámica Y bueno Como digo Al Lotus Pues no es que Le podamos decir Que le viene mejor Un circuito A otro Ya que No es que Vea yo que Que tiene Un aspecto Por encima Del otro Creo que es un coche Muy desequilibrado Nos ha adelantado Alonso Como habéis podido ver Pero aquí se ha colado A ver si le remontamos Dos años Antes de que se No escape Porque no sé Que se no escape Al ser un Ferrari Pues corre bastante Más que el Lotus Quiero decir Que se hará El Ferrari Esta temporada Ya ha sido Una máquina Ahí como pueda Por ejemplo Ya puede ser El Mercedes Parece que se nos escapa Alonso Mala suerte Hemos tenido ahí Que nos ha adelantado Al derrapar Me parece que Si Ya no hemos ahí Derrapado Sería La primera La chican Pero bueno Mala suerte Como digo A ver si comete Otro honor Como antes Que se ha colado Ahí en la cuba Y pues Podemos recortarle Algo de tiempo Pero ya parece que no Parece que Sigue tirándonos Hacia adelante Y ya Pues cada vez Nos va a ir sacando Más y más Y más Tiempo Vale Y me doy un poquito Ahí por la chican Serían la Las partiguillas Esas que ponen Para que no Se meta nadie Y se al asalte Bueno Yo me he asaltado No hemos sufrido Ningún daño Que es lo que importa Así que Bien Vamos a Como digo pues A ver si Alonso No se nos va A ver si se cuela De nuevo en esa De su curva No Esta vez no Mira Me he mejorado Siete décimas Y bueno Ya Alonso Me lo doy por perdido Está ya a cuatro segundos Así que A pelear ahora Contra Kiviat Y Vendie Que creo que es el que viene detrás Porque no nos roben Esta posición Esta decención Esta posición Pero bueno No vamos a hacer Mejor que Groyan Así que Nos va Arrebatar un punto Por así decirlo Porque le vamos ganando Por varios Pero bueno Nos va a recortar Diferencias en ese aspecto De mejor en carrera Que creo que es Como se llama así Pues si no en carrera Creo que se llama El mejor El otro es mejor en parrilla Que esta vez Que esta vez Que esta vez le hemos ganado Pero el mejor en carrera Que como digo Pues le íbamos ganando Por varios Creo que él solo ha sido mejor Cuando hemos quedado últimos Pues nos va a recortar Pero bueno Igualmente le vamos a seguir ganando Y vuelta rápida El que haga pues El que haga la vuelta rápida De los dos En esta carrera Pues se pondrá por delante Ya que íbamos El empate a tres Porque hemos hecho Cada uno tres Vueltas rápidas En las seis carreras Que hemos hecho hasta ahora Pero bueno Eso de vuelta rápida No es vuelta rápida De la carrera Ya que si no No tendremos ninguna De los dos Es vuelta rápida Entre nosotros El que haga la vuelta Más rápida De los dos Dentro de El Lotus Pues Es el que le daño el punto Pues ese es el que no derrapado Pues como no derrapemos aquí Nos adelantan estos dos Están aquí desechando Y tres que vienen por detrás Ahí que como Sigamos aquí Reteniendo Que lo que voy a intentar hacer Retenerlo Pues se nos van a ajustar Vale Tiene el alerón delantero tocado Que es BD Que es el logotismo nosotros Si te acordáis En la salida Vale Cuidado que vamos en primera Vale Lo va a intentar adelantar Bien Se me meten la hierba Sin querer Girar para allá Vale Cuidado aquí Que no nos pueden sancionar O sea que nos han Hagan dado Vueltas en la clasificación Si lo recortáis Por meter un poquito La rueda en lo verde Pero bueno Es lo que sería la regla Que la tengo que estar en estrictas Al máximo Como si fuese la realidad Para darle el máximo realismo Así que bueno Es lo que hay Si Que tampoco Yo que por meter la rueda Un poquito No les vaya a pasar nada Que tampoco recortan Mucho tiempo O A lo mejor No sé si recorta A lo mejor Pierde Pero bueno Es la FIA Tiene su Sus cositas Sus cositas buenas Y sus cositas malas Así que bueno Esperemos que Como digo No nos sancione En esta carrera En la construcción De momento Dos advertencias Por colisiones provocadas Una de ellas Creo que ha sido Al darle ahí En el arenado Más vendido Vale Y cuidado No me digan nada Bien Perfecto Quedan cuatro vueltas Hamilton que hace La vuelta rápida Con 1.29.3 Así que Ya mismo va a estar Hamilton Por aquí Intentando doblarnos Ya que Canadá Es uno de los circuitos De los que Se dan más doblados Por eso Porque es muy rápido Y los últimos Pues no suelen ser Ya que no bien son últimos Pues suelen ser los más lentos Y como veis Pues ya damos 14 vueltas Y Hamilton Ya va a empezar a doblar Porque cuando íbamos Con la primera chica Que es nada Si acaso 500 metros Después de De comenzar la vuelta Pues ya estaba Hamilton Marcando vuelta rápida Y la vuelta rápida Sale Pues 2 o 3 segundos después De pasar por la línea de meta Que sería más o menos La segunda curva Así que nada Estaría ahí ya detrás nuestra Si acaso a A 10 segundos O a 15 De nosotros Y pues eso Puede Puede joderme bastante Ya que Como sabéis Visteis en España Pues las banderas verdes Digo banderas verdes Las banderas azules Pues Son bastante jodidas De De llevar a cabo Porque Aunque te eches al lado Sería la La ida No es que A ver como Como decirlo No es que vaya Y las pases del tirón Como veis ahí ya está El puntito de ese azul y blanco Que no sé si es Hamilton O si es el primer doblado Pero ha salido ahí Así que bueno Hamilton ya que se acerca Y bueno Como digo Pues las banderas azules Son bastante jodidas De llevar a cabo Porque Te eches al lado Y no es que Pasen al instante Que se llevan ahí Media hora para pasar Como veis Ya está aquí Hamilton Y eso bueno Nos ha podido beneficiar Porque estos dos Habrán perdido tiempo Vale Ahí que estaba doblado No sé si era A ver A ver A ver Eso Pero no A ver si Hamilton Pasa ya de una puta vez Bueno Venga ya Es que mira Estoy aquí echado en el lado Me va a adelantar Erickson Porque el Vettel Tío no quiere pasar Y me van a poner La puta sanción Venga Pero es que Tío Madre mía Joder Es que mira El tío ahí Que no pasa Mira No pasa Yo ahí Metido en el lado Y es que no pasaba No pasaba No pasaba Pues bueno A ver Venga Pasa ya Tío Es que ha visto Me adelanta el puto Erickson Porque ahora El jodido del Vettel No ha querido pasar Y ahora Vamos Como me pongas Una sanción Ahora Te doy Bueno Darte Que me cabreo Y me cago Muerto Porque al que vale Abandonar otro Que dan 20 Corredores Vale Erickson Que es ahora El que Nos está siguiendo En vez de Vendier Que va detrás Nuestra Y venga Pasa Riquiardo A ver si tú Al menos Pues pasan Más rapidito Que Vettel Porque Vettel Se ha llevado ahí Un sector entero Para pasar Y bueno Red Bull Que parece que va a ser Doblete Con Riquiardo Y Vettel Aquí en Primera y segunda Posición Erickson Que lo tenemos A dos segundos Aquí está Hamilton Voy a echar aquí al lado Bueno Me va a pasar Como en España Que estábamos ahí Peleando con Bianchi Por haber quien quedaba último Que suena ahí Un poco patético De decirlo Pero bueno Son las peleas O las dos doblados Estábamos ahí peleando Por haber quien quedaba Última posición Y por culpa de un Tío Que me iba a doblar No recuerdo quién era Me tuve que parar En medio de la carretera Y me adelantó Bianchi Porque claro Cuando viene el doblado Y por ejemplo Viene el doblado Y un Y un corredor No doblado Que es por ejemplo Que venía detrás mí Que era Bianchi Pues no Me salió la bandera Azul Y claro Yo lo dejé pasar Y creía que era Alguien que no Que estaba también doblando Porque no No te indica nada Vamos No te pone ahí Viene un doblado Y un no doblado Claro Yo me Tuve que dejar pasar Que venía doblando Y el mamón De bien Y pues aprovechó ahí Claro Pues en ese aspecto Te jode bastante Lo que serían las banderas Azules Que bueno Como siempre Pues el favoritismo Es para el que va Para los que van delante Para los que van doblando Así bueno Los que nos doblan Que nos jodan Y bueno Como digo Pues habéis visto ya En Canadá Pues Que Bastante fácil De doblar Lo que sería Lo primero Que viene ya Rosberg Que también Está doblando Ala Venga Dale Vamos Joder Que te he hecho yo Para que me pegues Esa hostia Hijo de puta Vale Me queda Con el combustible Voy a ponerla pobre De hecho Nos queda para menos Una vuelta Así que De esta vuelta Se nos acabaría El combustible Ya está ahí Óptimo de nuevo Menos una vuelta Joder Venga Óptimo de nuevo Hasta aquí En plan de cachondeo Te cago Después no te cago ¿O qué? Vale Vendí Ahora es el décimo sexto Y bueno A ver si pasa ya Hamilton Que no Vettel Que era el primero A ver si pasa ya Por la bandera Cuatro Y así Pues no tenemos Que dar la vuelta Última Como sabéis Si pasa ya El primero Y ya Cuando vaya llegando Pues va Terminando la carrera En la posición Que vaya Claro Así que tendríamos Que dar una vuelta Menos Y eso Pues me vendría Perfecto Porque todos Están aquí Ya demasiado cerca Estoy con la mezcla Pobre Y me pueden adelantar Si me Si se prolonga Más la carrera Porque en esta En esta recta Vais a ver Que se nos van a acercar Mucho Ya que ellos Irán con mezcla Mayor Nuestra Nosotros vamos Con la pobre Que es la más lector Nos lleve Más seguro Que quieran Con la Estándar Ahora enriquecida Vais que se nos está acercando Ahí Vale Gana Sebastián Vettel Y aquí nos vamos a Quedar como Décimo sexto Finalmente Si no nos adelanta Aquí Claro Que parece que no Y Cerramos Perfecto Bueno Hemos quedado Décimo sexto Como veis Bueno no Décimo quinto Joder Me he equivocado Al final Pues creo que Ha abandonado Alguien Por delante nuestra Porque vamos Décimo sexto Porque nos adelantó Alonso Como habéis visto Y bueno Román Groschen Que ha quedado Décimo segundo Y a ver que ha sido El que ha abandonado Nico Hülkenberg Y Adrián Sutil Vale Pues Hülkenberg Es el que va Por delante nuestra Y ha doblado A todos Bueno A partir de De mí hacia detrás Nos han doblado A todos Después De que vayase Hacia adelante Pues no ha doblado A nadie Así que bueno Groschen Que se ha quedado A dos posiciones De los puntos Todavía no consigue Un punto Vamos Pero bueno Vamos a Continuar Vale Seguimos el noveno Como podéis ver Con 39 puntos A 81 de Rosberg Que bueno No vamos a pelear Por el mundial Así que Eso no nos importa mucho Lo que queremos es Completar nuestro objetivo De quedar Creo que era Décimo quinto Décimo sexto O décimo cuarto No recuerdo muy bien Que lo veremos ahora Así que vamos a continuar A ver si sale Cinemática Que no creo O si Si, si sale Bueno La típica De que no hemos Completado el objetivo Que ahora va el tiro Para la cámara Y a tirar Así que bueno Vamos a ver ahora Lo que sería La reputación Vale Victoria con emoción Vale López pierde Ante su compañero Pero bueno No pasa nada Y a ver Nuestro objetivo Es el décimo cuarto Vale Que lo vamos cumpliendo Media de punto Por carrera Cinco con seis Clasificación final Estimada Décimo tercero Carrera restante Doce Nos tocaría Austria Que tenemos I más D Y a ver Los resultados No No Esto es No recuerdo Lo que quería ver Pero bueno Vamos allá A lo que serán Los mensajes Correros electrónicos Y a ver Dónde está Aquí Vale Duelo interno Esto es lo que quería ver A ver Mejor en meta Vamos ganando por uno Por cuatro a tres Podios Por uno a cero Mejor en parrilla Por tres a cuatro Nos va ganando Vuelta rápida También trae a cuatro Va ganando él Y puntos en el mundial Treinta y nueve a cero Así que bueno Hemos pasado de ir Tres a cinco A dos a cinco Así que Le vamos ganando Por un punto Pero claro Ya si en la próxima carrera Queda por delante nuestra Sería la carrera Que sería mejor en meta Pues ya nos empataría Y quedaríamos dos a dos Dos a cinco A dos a cinco Así que bueno Habrá que estar pendientes De eso Objetivo Clasificación Décimo cuarto Hemos quedado Décimo quinto Y de la carrera Décimo tercero Hemos quedado Décimo quinto Así que eso igual Vale A ver En Austria El viernes Nublado Sábado nublado Y el domingo Con nubes Pero sin sol Y A ver Desarrollo de coche equilibrado Vamos a adoptar un programa De más de equilibrado Para lo que quede temporada Así que debería recibir Piezas nuevas Con cierta frecuencia Lo más probable Es que respetemos Esta decisión Hasta el final de año Pero estaremos atentos Por si conviene cambiar Te mantendremos Al tanto de todo Saludos Vale Pues esto es que ya Básicamente Si no hay Ningún cambio mayor De estos Que diga Agrojan Por ejemplo Vamos a cambiar A conservador O a agresivo Que me parece que agresivo Era lo que te daban Las piezas Más Durante más Durante más tiempo No Te daban las piezas Con más frecuencia Pues no habrá cambio Porque como bien Habéis visto Pues deberíamos Recibir piezas nuevas Con cierta frecuencia Que eso es lo que acabo A ver No Que me estoy liando Lo que quería decir Es que Bueno Vamos a quedar con esto Para lo que quede temporada Como podéis ver ahí Vamos a adoptar Un programa de más De equilibrado Para lo que quede temporada Y lo que es Me he equivocado Antes de que Íbamos a recibir Piezas con cierta frecuencia Lo que ya he explicado Que el agresivo Recibe Piezas cada 2x3 El equilibrado Ya así Un poquito menos Y el conservador Casi no Recibe piezas Porque como bien lo dice Pues es conservador Y deja el coche Pues casi como Como venía de pretemporada Así que bueno Si haga salvo De que Bueno Jan pues decida Cambios Ya que es el Es el primer piloto Pues no habrá Ningún cambio De estrategia Así que como digo Espero que os haya gustado Esta carrera Que hemos quedado ahí Finalmente decimoquintos Tras los dos abandonos De Sutil Y de Hulkenberg Pues no hemos conseguido Completar el objetivo Y bueno En Austria se intentará Que bueno El sábado que viene Pues tendréis I más D Y clasificación Como podéis ver Pues está ahí La pieza del engranaje Que significa Prueba de I más D Así que como digo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós